El Eyal es un equipo ganador y singular Venimos de todas partes, lo importante es la hermandad Y nuestra firme promesa, además de siempre ganar Es la de hacernos buena gente, sin desprecios al rival Es la de hacernos buena gente, sin desprecios al rival Es la de hacernos buena gente, sin desprecios al rival El Eyal será conocido por sus triunfos y tesor El Eyal será conocido por sus triunfos y tesor Música Música Música